It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster bag! Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de vamos a jugar Mario Kart 8 En nuestro antepenúltimo video, de hecho ahora voy a jugar con el Mii Y con este wey de aquí, este es mi Mii, para aquellos que no lo habían conocido, probablemente nadie, quién sabe Jet bike, esto se ve interesante, voy a agarrar estas llantas porque me gusta cómo se ven y el mismo kite de siempre, buzzer kite creo que se llama Ok, nunca había agarrado el Mii porque realmente no me gusta mucho cómo se ven los Mii ahí, me gusta más cómo se ven, no sé, Rosalina o Waruigi Incluso hasta Metal Mario, Metal Peach, pero nada más para variarlo un poco Es poco probable que en alguna carrera Wifi me vean utilizando al Mii porque, basta, se ve gordo, yo no estoy gordo No, pero miren ese trasero Mmm, jejeje No, no, pero sí, no Ay, me desacostumbré a utilizar motos Fuck you Ah, sí, me desacostumbré a utilizar motos, ya Y también a cómo derrapar con ellas Ah, sí, no es lo mismo Probablemente vaya a perder bastante en estas, en estas carreras Pero ni modo, es el precio que se tiene que pagar por Ah Diablos Sí, qué demonios, hace mucho que no utilizaba motos Y realmente, al principio era lo único que agarraba, eh Digo, si se acuerdan que Nada más utilizaba mi moto esa medio chopper Vamos, pégale a alguien, pégale a alguien Ah, rayos, estuve a punto de pegarle a Oh A Wario Ah, genial, en serio Jesus Oh, bueno, gracias Quien quiera que haya sido Sí, les estoy diciendo De hecho, sí Ahora que lo pienso, sí solía agarrar bastantes motos Pero Pues la moto que me habían visto utilizar Era Diferente a esta Se siente muy diferente Esta es más deportiva Y es más difícil de Maniobrar Y al principio agarraba mucho esta Sin el burt Jeje Pero Pero Sí Utilizaba mucho esta moto Y no batallaba tanto Será la falta de práctica Sí Sí, más o menos Ya les había dicho Ya les había dicho Pero mi escuela tiene un calendario diferente Entonces Estoy a punto de salir de vacaciones Solamente dos semanas Lo cual no es la octava maravilla del mundo Pero Pues Dos semanas Ah Fuck you Ah, segundo lugar Ja Sí, les dije Ehm Oh sí Tengo que pensar en adelantado porque Tal vez Durante las vacaciones Grabe bastantes videos Para no estar todas las semanas con que Ya tengo que grabar Hoy no tengo ganas No sé Entonces Ah Aquí voy a extrañar mucho mi habilidad de Derrapar Más fácil Ok Bueno ni modo No Ah sí Probablemente Durante mis vacaciones Grabe todos los videos de Dark Souls que vaya a subir Que van a ser Pues más o menos Algunos Una cantidad considerable Ah Ah Sí, extraño a mi otra moto Largo Wow Ah Extraño Ni siquiera sé cómo se llama Pero lo extraño Ah Vamos, ahora sí necesito una concha azul De emergencia Pero Pues sí Ah Estúpido Estúpido Lárgate ¿Qué demonios? Wow, eso no me lo esperaba ¿Quién diablos fue el balístico que me aventó la bomba? Ah Sí Definitivamente la próxima voy a utilizar mi moto preferida Nada más para sentir la diferencia Se ven Pues entretenidos los mis cuando haces las acrobacias Pero yo no me veo así de gordo Yo no estoy así de gordo Digo no es una gorda Es tipo Wario que digas al sujeto es una bola Pero oye Justicia Ay Dios Digo no sé por qué digo justicia si yo no Si no me hicieron nada nada más He estado chapeando bastante Oh shit Les voy a ser sincero ni siquiera me había dado cuenta que ya iba en primer lugar Wow, bastantes bombas eh Han visto bastantes bombas en En esta carrera Ok bueno segundo lugar Digo no es lo mejor que pueda haber alcanzado Pero es algo Oh baby peach Baby peach es la que ha estado La que me ganó también en primer lugar ahorita Ah Estúpido headset Mis enormes orejas no Dejan que me acomode bien Ah ok Listo Ok, veamos Dos Tres Wow No, no te atrevas Pequeña zorra Ah genial Denle a ella una concha roja y a mi Una moneda Digo no es nada del otro mundo verdad Como si nunca me hubiera pasado No, pero si extraño mi otra moto Ah Fuck you Ah, estúpidas bolas de fuego Como si la ult... Nada apenas iba a decir ya me caen bien pero Ya no me caen bien porque en la ultima carrera que tuve Antes de... Antes de terminar de grabar la vez pasada así en la de Mount Wario Andele wey Estos dos bolas de fuego como que rebotaban de más y no le pegaban al... Al que estaba enfrente de mi que creo que era Waluigi El Dinkelberg de este juego Ok, ya me acostumbré un poco Pero no por mucho Oh plátano, cascara de plátano, has cumplido tu cometido Ok Justo lo que no necesitaba Vamos a agarrar la derecha Vamos a agarrar la derecha Oh también... Bueno... Se me había olvidado comentarles En los juegos que he estado jugando En los juegos que he estado jugando con el Random Mexican Gamer Pikmin 3 Ya les había dicho Mario & Luigi Superstar Saga Ya les había dicho Mega Man X Command Mission Es un RPG De... Yo lo jugaba antes en PlayStation 2 Si no mal recuerdo Y... Ay dios Y nada más que ahora lo conseguí para GameCube Entonces... Entonces si lo he estado jugando en GameCube Hace mucho que no juego un juego de Play 2 De hecho... Valga la redundancia, pero sí Y... También... Oh genial... Eso pudo haber sido mi boleto al éxito ¡Waah! No sé quién diablos utilizó ese boomerang ¿Qué demonios? Baby Peach Ah genial... Sí, esta moto es un fiasco No lo voy a volver a agarrar Nunca en la vida Bueno... Mientras no sean online no tengo nada que perder Porque ahí sí pierdo como que puntaje Algo así como que... Ah... ¿Qué será? Pues sí, es puntaje El que tenga más puntos Como que ya ha ganado más veces y todo eso Dos ¿Qué más he estado jugando? Bueno, Pokémon obviamente Creo que también ya lo había dicho Y creo que es lo último... Lo único que he estado jugando últimamente ¡Ja, ja! ¡Ah! Planta... No me caes tan mal como había dicho ¡No, Rana no! No, gracias ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Ok... Ya más o menos agarro el ritmo Y de hecho creo que esta ya es la última carrera Entonces si quedo en primer lugar A lo mucho voy a aspirar a... A quedar en segundo lugar total de puntos Pero bueno, siempre hay que... Siempre hay que tirarle a mejorar, ¿verdad? Por lo pronto Ustedes díganme, chicos Gente... ¿Qué han estado jugando últimamente? Mmm... Déjenmelo ahí en los comentarios Digo... Si quieren, ¿verdad? No es una orden, no voy a... Nada más para... ¡Ay! Nada más para sacar conversación ¡No! Estúpido sapo ¡Oh! Esa concha verde que... Accidentalmente lancé... Si le pegó a alguien ¡Fuck you, baby Peach! ¿A quién agarré ahorita? A baby Rosalina, ¿verdad? Si apenas se va a decir... Se le quedó el... Ah... Lo ganador, pero no... Era baby Rosalina Lo que sí... Es que... ¡Muere! Jeje... A un lado, pequeña zorra Ok... Eso no fue lo mejor que me pudo haber salido ¡Ay no! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Le pegó a baby Peach! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Quien quiera que haya sido... Salvador... Mi salvador, ¿cómo se llama? Anónimo Al parecer... Por fin voy a quedar en primer lugar en esta copa Y realmente es un fiasco Creo que... Creo que el Mii me estaba saboteando por... Por llamarlo gordo ¡Oh, sí! ¡Por fin! Al menos te tocó saborear la victoria una vez Mii ¿Sí? ¿Qué les había dicho? Muy... Apenas llegué al segundo... Al segundo lugar en puntos Ah, pero bueno... No estuvo tan mal No, realmente sí... Sí estuvo bastante mal Pero... Bueno... Estuvo mejor de lo que pudo haber salido Por lo pronto... No, no, no... No quiero ver eso... Vamos... Esta copa no recuerdo si se ve bien en plata... Sí me gusta... Les voy a ser sincero... Me gusta más como se ven las copas en plata que en oro... Siempre me ha gustado más el color plata que el oro... Pero bueno... Y eso es otra historia... Por lo pronto yo soy Rondo Mexican Gamer... Espero que les haya gustado este video... Y si les gustó... Nos vemos en el próximo... Hasta luego... Y pásenla chido gente... ¡Gracias! ¡Gracias!